muy buenos días seguidores aquí le traigo un vídeo cómo cambiar la obra en un 2010 kia 5 al kia río 5 2010 kia rio 5 bueno nos vamos aquí al radio arribita del radio está el reloj tenemos la h la m y la r fíjese lo que pasa si le oprimo la r nos va a pasar a las nueve en punto pero ahí está bueno vamos a corregirlo son exactamente las 8 con 51 nos vamos a la m tiene un botoncito que lo primero esto es facilito sólo de ir subiendo 7 8 con 51 la h de minuto de horas y la m de minutos lo sostenemos llegar al 51 52 en este momento ahí está así de fácil espero que les sirva nos vemos en otro vídeo gracias por escribirse a mi canal hasta la próxima